Pifió la pelota al balón, va Lucas otra vez, el toque al medio, lo tiene Cubillas, está, Cubillas de nuevo, tapa Trillas. Increíble lo que acaba de ocurrir en el área de progreso, lo tuvo tres veces Cubillas, pero el duelo lo ganó Trillas. Esta fue la jugada más clara del partido, a falta de 15 para el final. Un blooper en el comienzo de Lucas que pifió, pero la recuperó y la metió al medio por tres. No pudo Cubillas, pero no pudo porque Trillas le dijo que no. Seteando, va Miraballes, no la suelta, tocó para Melo y está el tercero, lo tiene el Villa, Melo, 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 Notable Trillas, sigue el peligro. El travesaño lo tuvo dos veces, el grandote número 9, se salva el gaucho, casi casi llegó el tercero del Villa. Toque para Sota, atención, lo tiene, tocó para López, está el primero, al bigote, Notable tapada de Enzo Trillas, lo tuvo el goleador, el bigote López dentro del área. Lúdueña achicó muy bien el arco, Trillas de arranque, primer minuto ya lo tuvo Villa Española. Evalu Dueña prefiere jugar en profundo para Melo, habilitado, lo tiene el 9, está Melo, patea Melo, rebote en Trillas. Y el número uno en dos tiempos se queda con ese balón. Gran pase de Lúdueña para Melo, no pudo resolver el 9, se salva Progreso. Centro de Cañete, el cabezazo, Trillas, el rebote, Soto, se salva Progreso, increíble, cabezazo de Soto. Le quemó las manos a Trillas, lo tuvo en el rebote, la pelota se va afuera, saque desde el arco para el gaucho, que sigue ganando 1 a 0. Pelota que va a buscar Rivero, gana el 9 y pica Leites, va Nicolás, se queda con la pelota, Trillas, tuvo el primero cerro largo, no pudo definir Nicolás Leites. Lo más claro del partido quedó solo de cara al gol Leites, apareció por el segundo palo para definir y el arquero se lo impidió, atento, para achicar. Descargaron bien para Leites, no lo tenía nadie, por ahí se quedó la defensa de Progreso. Va armando su equipo de a poquito el conjunto de la Teja, definición de Jorge Charquero, tras centro de Serafín García y atajada de Trillas. Corner que hace Lucas al segundo palo, no estaba Letrilla, gol, gol. Rino al segundo palo, la bajaron de cabeza, fue Méndez, ¿no? El que la bajó, Trillas que responde y adentro. Ahí está el gol, la pelota al segundo palo, muy bien el arquero y al rebote el 10. Rino, Lucas con el pase, pica Suárez, sale Trillas. Largo el envío para Miranda, habilitado, atención con esto, va Miranda por arriba, notable tapada, notable tapada de Enzo Trillas. Gran remate de Michel Miranda que lo vio dos pasitos adelantado, se la quiso tirar por arriba, buenos reflejos de Trillas. Hay córner y es para el Villan. Alves, derechazo del 20, sale Trillas, en dos tiempos el arquero, y sale jugando rápido con Cardoso. Por esa pelota, Leites con el centro, balón de Enzo, balón de Trillas. 30 tenemos del segundo tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya en el palo. Ahí le da el capitán, vino el envío de Cañarte para Soto, está el empate, justo en la toca Enzo Trillas. El manotazo tremendo del número uno, a mano cambiada la había arrosado Soto. Se metía la pelota contra el caño izquierdo, ahí tiro de esquina para el Villa.